El Plan DN-III tiene como objetivo complementar todas las capacidades del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, empleando los recursos humanos y materiales que tenemos disponibles en la Secretaría de la Defensa Nacional. Este concepto operativo del plan, que también como ya lo citó el almirante Ojeda, ya estamos en el plan, en su primera fase, como ustedes pueden ver, tenemos dentro del plan tres fases, la fase preventiva, la de auxilio y la de recuperación. Ya estamos en la fase preventiva, es decir, activamos el plan a nivel nacional, estamos en la coordinación con todas las autoridades estatales y municipales, en coordinación con las autoridades de salud, en el censo de capacidades que tenemos en instalaciones hospitalarias, lo que tenemos para transportar medicamentos, las necesidades que tenemos en medicamentos, en insumos para poder realizar la atención adecuada a toda la población, el personal, el censo del personal médico y de enfermería y de todo el recurso humano del ámbito de la salud que tenemos disponible. También estamos en esta fase identificando la necesidad de contratación de personal médico y enfermería para poder incrementar las capacidades del plan en el escalamiento que se requiera en algún momento y si es que se va a necesitar. La distribución de equipo y medicamento especializado, la implementación de un sistema logístico para la distribución y concentración de insumos de todo tipo, en el área médica o en el área también de alimentación. La preparación de nuestras instalaciones hospitalarias para este plan y la determinación, ubicación de instalación e instalación de hospitales provinciales.